Música Buenos días Javier, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a preparar un fondo de carne Explícanos, ¿eso qué es? Un fondo de carne es como si hiciéramos las pastillas de caldo que vienen ya hechas Algo parecido, pero no tiene sal Entonces vamos a hacer un caldo a base de vino, tinto y agua con unas cebollas Unos huesos de ternera que vamos a tostar en el horno Y una vez que estén tostados los metemos en la cacerola Se le añade el vino y el agua y le echaremos como media tacita de arroz para que vaya soltando Eso es de cocción lenta, quiere decir que el fondo tardará entre 3 y 4 horas en hacer Hay que ponerlo a fuego lento, espumándolo y que se vaya consumiendo Eso, la cantidad se reducirá como a la cuarta o a la quinta parte del caldo Javier, explícanos por qué le echas arroz El arroz se le echa para empezarlo Como va a ser una cocción muy prolongada, el arroz se nos va a deshacer y va a soltar el almidón Y eso es lo que va a permitir que la salsa tenga textura Vale Como siempre, antes de empezar a cocinar, nos lavamos las manos bien con jabón Eso es importante, ¿no Javier? Sí, sí, es importante, claro, porque vamos a manipular alimentos y tenemos que tener las manos limpias En la cocina, lavarse las manos es un acto continuo Cuando cambiamos de ingredientes, cuando tocamos los alimentos, siempre tenemos que volvernos a lavar las manos Bueno, hemos tostado nuestros huesos y nuestra cebolla Y entonces lo que vamos a hacer es añadirle a la cacerola, añadirle el vino blanco La misma cantidad de agua y lo pondremos a reducir Javier, ¿cuánto tiempo has tenido las verduras en el horno? Bueno, las hemos tenido aproximadamente 20 minutos Pero de todas maneras, dependiendo de vuestro horno, lo que tenéis que mirar es que esté la verdura Y las carnes y los huesos bien tostaditas Vale Muy bien, una vez que lo tenemos en la cacerola, añadimos en frío el vino tinto Y cubrimos de agua ¿Cuánto era de vino tinto, Javier? De vino tinto es aproximadamente medio litro, para esta cantidad Y ahora cubrimos de agua En este caso siempre el agua fría Porque eso ayuda a sacar todos los jugos de los huesos y de la cebolla Entonces, encendemos el fuego Y ahora lo único que nos queda es dejarlo reducir Ya os he dicho antes que reducirá como a la cuarta o a la quinta parte Cuando lleve ya cociendo como una hora así añadiremos el arroz Échanoslo un poquito para acá para que veamos la cantidad que tiene Muy bien Queda prácticamente cubierto El fondo lleva cociendo alrededor de una hora Entonces le añado el arroz Como veis es muy poquita cantidad, sería el equivalente a dos o tres cucharadas Porque para esta cantidad de líquido no sobra El efecto o el objetivo, ya os he dicho antes Es que suelte el arroz el almidón Se deshará completamente Luego lo colaremos Y nos quedará el caldo limpio completamente Y con la textura espesa del almidón del arroz Hemos tenido cociendo el fondo aproximadamente dos horas y media, tres Como veis ha quedado totalmente ligado y espesito Ahora lo que vamos a hacer va a ser apagar el fuego Y lo vamos a pasar a otra cacerolita, lo vamos a colar Porque no nos interesa ni triturar verduras, no nos interesa exclusivamente el caldo Como veis la textura que tiene es espesita Dejadme un momentito que lo cuele y ahora volvemos Hemos colado el fondo y como veis A ver, pónmelo para acá Javier Un momentito que os voy a enseñar la textura que tiene Ah, vale ¿Veis? Se ha espesado completamente Y esto es importante, no es una salsa No es una salsa, habéis visto que no lo hemos echado en ningún momento Ni condimento, ni sal, ni nada Esto sería para enriquecer cualquier guiso que hagáis o cualquier salsa que ya está hecha Pero tendrías que ponerlo a punto de sal o de pimienta o de lo que le vayáis a hecha Esto es exclusivamente fondo No tiene sabor ninguno, sabor a carne exclusivamente, no tiene sal ninguno ¿Se puede utilizar como las pastillitas esas de carne? Esto es exactamente igual que las pastillas esas que venden En vez de ser sólido es líquido Y la manera de conservarlo, dejarlo que se enfríe Y en unas cubiteras, en las cubiteras Llenáis las cubiteras con el fondo una vez frío y lo metéis al congelador Os quedarán como una especie de cubitos de pastillitas Las desmoldáis de la cubitera Las metéis en una bolsita y las tenéis congeladas Y el día que queráis En otra receta que hemos hecho Un lomo, un pollo o en eso Pues le podemos añadir un par de cubitos Y nos daría potencia a la salsa Vale, pues cuando se lo añadamos Haremos referencia a esta receta para que aprendan a hacerlo Efectivamente Los hemos congelado, como dijimos Y ya tengo desmoldado algunos Y lo que hacemos es la cubitera Vamos sacando Esto una vez desmoldado todo Lo que hacemos, lo metemos en una bolsita Y vuelta al congelador Así de todas maneras nos aseguramos Que cogemos justo la cantidad que queremos Claro, cuando vayamos a cocinar Entonces este es un buen sistema Para cualquier tipo de salsa Que se pueda congelar Entonces, lo metemos en una bolsita Y cuando vayamos a hacer algún tipo de salsa de carne Pues lo vamos a utilizar como las pastillas de caldo Que tardemos la cantidad Echaremos una o dos Eso ya lo vamos probando Espero que os guste esta receta Que la hagáis y os sea fácil Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!